Muy buenas tardes, señores participantes. Quien les habla, la Magíster María Luis Barrera Espinosa, con Maestría en Educación para la Salud, les da una cálida bienvenida el día de hoy en representación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Futuro del Sur del Carmen, el cual dirijo. El día de hoy les estoy presentando el curso de especialización denominado Farmacoterapia en Pacientes con Patologías Especiales. Este curso está dirigido a profesionales técnicos de farmacia, enfermería, laboratorio y llamas afines, quienes conocen el desarrollo de la salud y el beneficio de los medicamentos para la recuperación de la misma. El objetivo principal de este evento es el de dar a conocer soluciones a las dificultades y riesgos que se presentan en las diferentes patologías y enfermedades y los tratamientos farmacoterapéuticos para el paciente con patologías especiales. Vamos a contar en estos días, cuatro días de trabajo, con la presentación y presencia de químicos farmacéuticos, quienes a través de sus conocimientos y experiencia compartirán con ustedes esta interesante labor, cuál es de dar una medicación correcta, conociendo los medicamentos, sus beneficios y también algunos efectos colaterales que ellos pudieran tener. El evento se va a desarrollar en un horario de 5 a 8 de la noche y el día sábado de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Todos estaremos trabajando por la plataforma y por Zoom. Es importante saber que este evento va a darnos un creditaje de 1.5 válido para concursos de todos los profesionales y participantes. Bien, el primer día de trabajo, hoy estaremos trabajando el primer tema con el químico farmacéutico Alejandro Corrales, quien abordará el tema de fármacos utilizados en patologías digestivas. Para continuar luego, de la mitad de la jornada, con la químico farmacéutica Anita Perochena, quien abordará el tema fármacos utilizados en patologías respiratorias. En nuestro segundo día de trabajo, 3 de diciembre, iniciaremos con el tema interesantísimo de farmacoterapia en el sistema nervioso, abordado también por la químico Anita Perochena. Y culminamos la tarde del 3 o la noche con enfermedades degenerativas. Tema abordado por el químico farmacéutico Ricardo Torres Bayón. El día 4 de diciembre, viernes, una noche también o una tarde interesante con dos temas bastante, bastante importantes, ya que se aborda la farmacoterapia del dolor e inflamación. Abordado por la químico farmacéutica Gabriela Berlán. Posteriormente, estaremos trabajando la farmacoterapia en situaciones especiales, asumido también por el químico Ricardo Torres Bayón. El día sábado, 9 de la mañana, nos reunimos todos para abordar temas importantísimos que van a ser asumidos por el químico farmacéutico José Luis Suta en relación a la farmacología pediátrica. Ahí importantísimo la dosificación y medicamentos que sí se pueden con el niño. Y también la farmacología del adulto mayor. Culminamos 7.30, o perdón, una 12.30 del día, o un cuarto para la una, dependiendo de cómo nos va con el tema, con una evaluación escrita, que se va a realizar por vía WhatsApp, para lo cual se solicita que los estudiantes tengan a su lado o cerca una hoja en blanco con lapicero, ¿no?, adecuado para dar respuesta a sus exámenes. El examen elaborado será enviado vía foto WhatsApp. Una vez respondido, solo considerando los números de las preguntas, pondrán ustedes las respuestas y se reenvía. Bien, nosotros acá hacemos la impresión, sacamos las notas, a esto consideramos la asistencia de cada una de las sesiones, para poder poner la nota adecuada y correcta que ustedes van a tener en su certificado. Sabemos muy bien que en esta época no solamente la asistencia es importante, sino también tener una evaluación satisfactoria. Este es uno de los esfuerzos más que realiza nuestro instituto y el área de capacitación, con el objetivo de brindar especialización, conocimiento más profundo, más avanzado, en lo que se refiere al trabajo en el área de farmacia. Así que espero que sean cuatro días de compartir bastante bien, interesantes, que ustedes encuentren las respuestas, de repente las inquietudes que tenían sean satisfechas y que también podamos tener eventos posteriores en los cuales estemos compartiendo otros temas no menos interesantes. Así que bienvenidos, que sean unos días de satisfacción y que las notas sean bastante buenas para poderles dar un certificado que acredite cada vez más su formación y definitivamente haga la diferenciación en lo que son concursos y evaluaciones para el trabajo. Así que bienvenidos a todos y nos estamos viendo. Que la pasen bien.